Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hoy vamos a preparar una riquísima mousse de chocolate Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello Para esta riquísima mousse de chocolate necesitamos Chocolate negro, mantequilla, azúcar y nata para montar Ya sabéis que los ingredientes y las cantidades los tenéis abajo en la descripción del vídeo Vamos a comenzar Vamos a comenzar juntando el chocolate y la mantequilla Y la vamos a derretir en el microondas en intervalos de 30 segundos Tras 30 segundos la mantequilla está derretida Pero el chocolate parece que necesita otro intervalo Así que vamos a darle otros 30 segundos más en el microondas Tras otros 30 segundos todavía salen grumitos Pero con el calentor si lo movemos esto se irá Mientras que se enfría vamos a pasar a montar la nata Antes de montar la nata es decir, os guardad un poquito, un vasito Y ahora os explicaré por qué Ahora sí vamos a pasar a montar la nata Esta tiene que estar bien fría Ya estamos montando Cuando empiecen a salir burbujitas Entonces le echaremos el azúcar Y seguiremos batiendo hasta que esta esté bien lista, bien montada Cuando la nata forme surcos amarillentos Le demos la vuelta y no caiga Es que esta está lista Bien, ahora la nata que habíamos reservado sin montar Se la vamos a añadir al chocolate Y lo vamos a integrar todo bien ¿Veis? Ahora se ha quedado muchísimo más cremosa que antes Bien, ahora vamos a coger la nata montada Y vamos a coger una cucharadita Y la vamos a integrar aquí Con cuidado que no se queden grumos Con movimientos envolventes Y ahora que lo hemos mezclado todo bien Y ahora que lo hemos mezclado todo bien Vamos a unir el chocolate a la nata Y ahora que tenemos el chocolate y la nata Cogemos una lengua Y movimientos envolventes para que la nata no se moje Esto no puede llevar un tiempo Porque el chocolate costará integrarse en ella Lo importante es que no se queden grumos Ahora cuando tenemos ya la mezcla perfectamente integrada Vamos a coger cualquier vaso, copa que tengamos Y la vamos a echar y servir Y mirad que copas más hermosas han quedado Con esto la receta estaría lista Pero yo no lo he puesto en los ingredientes Pero yo voy a ponerle un poquito de chocolate con leche Para por encima hacer una chip de chocolate Aunque vosotros podéis comprar la chip perfectamente hecha y ponerla Para hacer la chip simplemente hay que cortar chocolate Y una vez tengamos el chocolate partido Vamos a ir partiendo en trocitos chiquititos Del tamaño que queramos Puede ser más grande, más pequeñito También podemos añadirle almendra por encima Podemos añadirle cualquier cosa También he pensado que le queda bien el coco Así Y con esto nuestra deliciosa receta de mousse de chocolate ha quedado lista Bueno pues si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta, suscribiros al canal Y pasaros por mi página de Instagram Cocinar con Cristina Allí veréis todas las recetas que hacemos Ya sabéis, ahora simplemente hay que meterlas al frigorífico Y estará para chuparse los dedos En el frigorífico podéis dejarlo hasta que esté frío Y ya sabéis, si queréis alguna receta Dejadmela abajo en los comentarios del vídeo Un besito y hasta la próxima receta ¡Chao!